Es un tristente En la tierra y en todo lugar Esperando a que tú te arrepientas Para venirte a llevar Cuando Jesucristo venga ¿Qué cuenta le vas a dar? Señor estaba dormido Y no pude despertar Yo quiero ser soldado Soldado de Jesús Porque él salvó mi alma Con su muerte en la cruz Yo quiero ser soldado Soldado de Jesús Porque él salvó mi alma Con su muerte en la cruz Música Satanás me trae corriendo Música Y no me puede alcanzar Música Pues está muy enojado Música Porque no le sirvo más Música No hagámoslo de jonas Música Cuando el pece lo tragó Música Hasta que se vio perdido Música Entonces se arrepintió Música Música Yo quiero ser soldado Soldado de Jesús Porque él salvó mi alma Con su muerte en la cruz Yo quiero ser soldado Soldado de Jesús Porque él salvó mi alma Con su muerte en la cruz Música 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 Dios es amor Dios es amor La Biblia lo dice Música 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 Dios es amor Dios es amor Dios es amor La Biblia lo dice Música En el capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. En el capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. En el capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. En el capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. En el capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. Qué bonito amanecer es el que Dios me ha dado. Al ver que tus hijos te cantan, Señor. Juan. 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 Te agradezco señor Por este amanecer Que tú me has dado Y de tener la dicha De cantarte señor ¿Quién quisiera vivir esta vida? ¿Quién quisiera vivir esta vida? Un nuevo amanecer Es el tiempo De que tú te entregues a él